El mundo que se viene, le voy a poner a decir así. Misha, a los 19 años he escrito un libro que acabó la historia. Que iban a escribirse chicos a los 19 años. A los 19 años era doctor en Silvio Máñez. ¿De esto cuándo salí? ¿Doctor? Este de verdad.